Para mí es un gran orgullo estar un toco de uno. Para mí también es un toco de uno. Voy a ver si mando algo. Tenía que hacer obras chicas. Y vos tenés todo el tiempo. Y sí, a mí me gusta el trabajo grande. Un cuadro parecido a ese con los árboles de otoño No vos no hables Déjame que te cuente el paisaje Sobre el río El viento parra el puente Y seca las palabras Uno estaba pintado detrás de otro. En la época en que no encontraba cartones Agarré y pinté. Allí tengo uno de cada lado. Y estaban lindos. Sí. Porque se habrán pensado que era medio de izquierda Porque tenía obreros Y no tenía ningún soldadito Ningún arma volando. Y después otro que lo había enrollado No sé por qué se le había roto el bastidor Y ni me acordaba de esa tela Porque generalmente yo tengo fotos de las obras Y las tengo anotadas y todo Pero esa se me había chispoteado Bueno, yo creo que tenemos mucho en común En cuanto al desarrollo Viste, épocas distintas Donde uno pintaba mucho más realista Después épocas un poco geométricas Con cuadros con composiciones geométricas Y después ir a un nuevo realismo Y en fin Todo un desarrollo que ha sido más o menos parejo Agradezco a este país haber caído acá Porque acá realmente Realmente es un reino Y cómo cambió Pero yo sí, sí Me recuerdo En todas las cosas que mete la gente en los techos Es graciosísimo Siempre encontrás cualquier cosa tirada ahí ¿En serio? ¿Tienes algunos dibujitos? Mirá Cuando llegué a Comodoro me fascinó Lo desparejo Las subidas, las bajadas El mar, el cerro Las casas que se ven desde arriba Yo acostumbré a La Plata Venía de La Plata Que es una ciudad totalmente echata Perfectamente trazada Muy prolija Pero me fascinó esto por eso Ya era mejor entonces Yo lo digo mejor No, no, no Somos parejos los dos Ya para allá Aquellos caceríos Por favor El rico es el de Diablo Qué lindo Todos son buenos Hay muchos Yo por viejo Tienen una polenta Una fuerza de color Y de forma Impactante Más paisajista Del exterior Tengo yo dos o tres obras de paisaje Pero poquita Pero me gusta más Si hay torres petroleras Si hay un rancho Si hay casas La historia del lugar Tanto tiempo Te has reído, ¿eh? Te he reído Tanto tiempo Te he reído Tanto tiempo Te he reído Te he reído